¿Qué tal, familia señalera? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer especial de verano de este 2021-2022. Vamos a recortar algunos programas y lanzarlos en trozos más pequeños para que ustedes los tengan más a mano. Y vamos a comenzar con el especial, con la entrevista que le realizamos a Juan Oscar Pérez, que fue muy larga y que tiene cosas muy jugosas. Vamos a arrancar por el principio, con la historia básica de Juan Oscar Pérez. ¿Qué fue lo que le sucedió? El primer evento, lo que detonó todo lo que vino después para irnos metiendo en los días que vienen en la entrevista completa que tiene mucho, pero mucho más. Esta noche, el evento principal y también un video de una luz en el cielo que Juan Oscar Pérez nos explica que para él son ellos. Todo esto en este especial cortito de la señal Ciencia y Misterios que comienza ahora. Explora, cuestiona, descubre. Pasa el tiempo, pasan cosas, seguís ahí aprendiendo a cazar en el campo y de pronto un día sucede lo inexplicable. De hecho, es tan inexplicable que yo te voy a mostrar una foto que encontré en internet. No sé quién es el autor de la foto, pero te voy a mostrar esta foto para ver qué te recuerda. Allí está tu papá, está Jacques Valé, joven también Valé, joven Juan Pérez. ¿Qué recuerdos te trae esta foto, Juan? Y fue la parte que pude hablar con gente que me podían escuchar, que no me ladeaban la cara. Que no miraban para otro lado, ¿no? Claro, sí. No era la culpa. Con alguien me descargué, ¿vió? Sí. Así. Yo te pregunto, vamos a... Yo sé que has contado mil veces la historia, pero repito, hay gente que está viendo el programa que quizás nunca la escuchó y tiene que saber de dónde viene todo esto. Tu primera experiencia. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué estabas haciendo justamente? ¿Y qué te pasó ese día? Bueno, mi caballo se llamaba... Le pusieron cometa porque hacía poco que había pasado un cometa y el caballo que se amansa siempre tiene un nombre a lo que va pasando o cómo es el caballo. Claro. Y el caballo era coludo, con la ancha, un criollo hermoso, con un falso normando que sale más criollo que un normando, ¿no? Sí. Ahí se criaba un caballo para trabajo de hacienda y de pecho, ¿vió? En esa instancia. Y era una tropicia de 70 caballos, más o menos. Yo, como ese mismo caballo, cuando venía, yo ya me iba a ir a la escuela con ese caballo. Claro. Era el pensamiento. Claro. Así que ya lo ensillé. Pero, digo yo, ahora cuando venga, ensillé con el recado de mi papá. Ensillé con el recado de mi papá. Le digo a mi papá, le digo, ensillé con este y yo me agarro un montado de él para ir más rápido a la escuela, ¿no? Para galopear más tranquilo y le dejaba ese caballo. Y él andaba así, le gustaba andar en ese caballo. O sea que había ahí dos caballos, ¿no? En pugna, ¿no? ¿Vos agarraste entonces el de tu papá para ir más tranquilo? El mío, el mío. El tuyo, el tuyo. Ah, perdón, me equivoqué. ¿Vos agarraste, te quedaste con tu caballo? Sí, sí. Yo ensillé mi caballo y me voy con el recado de mi papá. Ah, con el recado de tu papá, bien. Sí. Yo cuando traía la tropilla agarraba un montado de mi papá que era más ágil, más ligero. Y estaban las famosas, porque más adelante se colaban otros chicos más de otro campo y iba a estar la carrerita de todos los días. Ah. Claro, era el juguete de uno, ¿no? La carrerita, ¿no? ¿Corrían una carrerita? Ah, no, sí. Cien metros, doscientos metros, era siempre la picadita. Y uno burino piensa que... ¿Me entienden cómo es? Sí, sí. Y salí con ese caballo a buscar a otro piche. ¿Tu papá sabía de la carrerita o no sabía nada? ¿Mi papá? Sí. No, no, no. No tenía que saber. No tenía que saber, ¿no? No. No, no, no. ¿Cómo va a andar judiando caballos si tiene corazón, no tiene carburador? Siempre decía. Claro, claro. No, no. Eso era impermitible, pero no se podía. No, no. Está bien. Es algo como todos los días uno... Si usted sabe que tiene que ir a buscar la carne a una carnicería, no va a ir a una farmacia. ¿A dónde? Yo voy a buscar los caballos derecho donde estaba el agua. El caballo a la mañana temprano, ya está cerca a la aguada. A la mañana temprano toma agua el caballo, porque come toda la noche. Claro. El caballo duerme a mediodía. El caballo duerme a mediodía. Está parado, muy pocas veces se acuesta. Y me voy a la mañana temprano, pero escuchando el cencerro, la campanita que se le ponía abajo del cobote del caballo. Escuchando siempre eso y mirando el caballo, las orejas del caballo o donde mira. Porque ese día había una neblina que se vería a 10 metros, 5 metros en parte. Una neblina muy espesa, muy espesa. Esa neblina que ya casi moja, vio. Esa neblina muy espesa. Y uno ya con 12 años, uno ya tiene su experiencia. Ya el mismo padre lo va enseñando, lo va encaminando, va aprendiendo también por otra gente más grande. Sí. Y no podía sentir el cencerro de la yegua. La madrina. La madrina es así porque lo largan con un potrillo y todos los caballos por atrás. Todos. Todos. Eso se llama madrina. Claro. La función de la yegua madrina, para los que no saben por ahí, tiene un cencerro, justamente una campanita en el cuello. Y ella va caminando y todos los potrillos van caminando atrás de ella. Casi como si estuvieran hipnotizados, como por el flautista de Hamelin, la yegua madrina. Claro, ¿sí por qué? Contalo, contalo. Sí, sí. Porque tiene un potrillo chico. Siempre está criando un potrillo. Siempre está criando un hijo. Y el caballo lo sigue porque... Por el bebé, por el chiquito. Siempre va por esto. Y después por el cencerro. Muy guandante. Sí, por eso le da la yegua. Y me voy. Me voy buscando ese cencerro, ese... Bueno, llego al molino y tomo medio para el lado del sur, así, medio... Y yo digo, tiene que estar en el otro molino. A 1500 metros había otro molino. Campos Grandes, ¿vio? Sí. Y tomo por su lugar. Cuando hice más o menos 500, 600 metros, un poco menos, ya el caballo iba con las orejas... Pa' atrás y pa' adelante, pa' atrás y pa' adelante, ya escuchando un ruido, viendo o escuchando. Digo yo, ah, por ahí está la yegua que yo no alcanzo a escuchar el cencerro ni la campanita que sonaba. El tema es que eso se escucha de muy lejos. Más un día de neblina. Era muy raro que no se sentía. Digo, tan el caballo, bueno, sí, tiene mejor sentido, caballo tiene mejor oído, ¿no? Pero, bueno, yo sabía que en ese lote venían tratoreros al trabajar el campo. Porque lo escuché a mi papá, que era de capataz, al encargado que saque toda la hacienda de ese lote porque a la mañana, temprano, iban a venir los tratoreros a trabajar el campo, ¿no? Cuando se araba, todo eso. Y yo me quedé con eso. Entonces, cuando me voy a salir, digo, ah, han llegado los tratoreros. Claro. A mí era una casilla. Cuando yo me enfrento a ese, entre medio a las neblinas, ¿no? Y no se veía nada. Prácticamente, el tema es que yo ligué al caballo, le pegué, le pegué unos secos, lo manejé un poco, lo cerruché un poco de la boca y el caballo, ¿no? Lo obedeció. Un caballo blando, un caballo dócil, ¿eh? Se asustaba un poco, pero bueno, obligándolo, va, va, pegándole todo, ¿no? Para mí siempre fue una casilla. Para mí era raro la forma de la casilla, pero para mí era la casilla de los tratoreros. Nunca tuve miedo. Cuando alcancé a ver bien, bien, que ya me acerqué lo máximo que se acercaba, el caballo ya pensaba a espantarse para un costado, para el otro, y yo lo obligaba para ir. El tema era que cuando llego ahí a los cinco o seis metros, que ya se empezó a ver bien, bien, no había neblina alrededor. Yo miro para arriba y se veía el cielo. ¡Epa! Claro, alrededor de ahí, yo totalmente, sin miedo, sin miedo, normal, común, así, como... Era una casilla, eran los tratoreros los que estaban ahí. Porque un tío mío trabajaba ahí y, bueno, siempre me daba una vueltita en el trator con él y, bueno, era la oscura mía de un chico de... Siempre en el campo, criaba en el monte, criaba en Entre Ríos. Dejamos de venir a la ciudad para ir al campo porque fue el tema nuestro, ¿no? Y, bueno. Y andar en el tractor era emocionante, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico, las veces que me subían al tractor, estaba buenísimo, me encantaba. Claro, claro. El ruido, sentarte al lado de tu tío ahí, que te dé un ratito a manejar, aunque vaya incómodo, no importa, ir en medio sentado. ¿Qué sé yo? Era... El de manejar al tractor era una locura, ¿no? Era algo... Más nosotros, que cuando vimos la máquina cosechar, no escondíamos por atrás. Por atrás de nuestra mamá, no, 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 sí. No escondíamos atrás, ¿qué quiere que le diga, no? Cuando veíamos la máquina de frente, que venía la máquina trillando, nos escondíamos, teníamos miedo. Claro. Claro que sí. Algo muy, muy... Pero vos llegaste a ese lugar y de pronto te encontraste con que ya no había niebla en ese espacio específico, alrededor de la casilla. Pero vos estabas tranquilo porque esperabas encontrarte a tu tío, por ejemplo, ahí, o a los trabajadores que sabías que iban a ir al campo y ya está. Ah, ¿y qué pasó? Sí. Y bueno, se prendió una luz arriba, varias luces prácticamente, y me empezó a asomar, largó como una escalera, abrió como una puerta arriba. Yo le digo que parece una puerta o una escalera, porque si nosotros tenemos una escalera normal, ellos son totalmente... No era una escalera, pero tenían forma de escalera, ¿cierto? Una manera de decir. Y la puerta se corrió, se abrió, se voló, se... No es que va al quicapuerte y vos ves que la puerta va... Se va a ver para donde se corre. Acá no se vio para donde se corrió, si para arriba, para abajo, para el octavo. Desaperció, se corrió, se abrió. Y bueno, ya me llamó la atención y ya tené mi caballo ahí, con un buen cabresto, un buen bozal que tenía mi caballo. Lo até ahí, supuestamente, a la escalera. Y ya este... El muchacho se empezó a trepar, porque venía muy lejos. Vio uno con 12 años, yo era flaco y alto, con 12 años se me hacía difícil. Y subía la escalera. ¿Veo? Mirá que interesante ese punto. ¿Por qué se te hacía difícil? Porque era fría y giraba, cada escalón giraba. No tenía escalón tieso como nosotros tenemos el escalón. Ajá. Este era redondo y se giraba. Pues yo en ese entonces decía que era como un palo de amasar, un rodillo, un... Giraba, yo le decía que giraba, así. Ah, mirá vos, mirá vos. Claro, como si fuera un rodillo, justamente, un palo de amasar. Tenés razón. Lo vas a pisar y gira. Entonces, te cuesta. Parecía la botella de estirar las tortas, decías. Pero claro, no me entendía, porque nosotros teníamos una botella de estirar. Era muy difícil, vio. Sí, sí, sí. ¿Qué debe tener? ¿Qué debe tener? ¿Don Valé lo debe tener? ¿Esas grabaciones? Las debe tener. Yo calculo que las debe tener. Muy probablemente. Las debe tener otro muchacho que vive acá en Venado. Que falleció hace... No hace mucho. Para mí hace muy poquito tiempo que falleció, pero hace unos años que falleció. Sí. Tal cual. Guau. Qué foto. Qué fotito, ¿eh? Esta es la zona donde sucede todo. Ahí están en el lugar donde sucede todo. Ahí estamos en el lugar. Justamente ahí estamos en el lugar, sí. Ahí estamos. Fue la única vez que fuimos. Fueron las personas así. Y bueno, sí, ese es justo el lugar. Allá adelante, el monte aquel, es la estancia. Es el casco de la estancia, sí. Ajá. Allá está el hombre parado allá, el círculo donde dejó la nave. Toda esa parte de ahí donde estamos en el medio. Bueno, y estabas tratando de subir por la escalera y te estaba acostando subir por la escalera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y estiraba, estiraba para ver. Me estiraba para ver arriba. Y subí. Trepé, subí. Y había, ¿no? Un ser grande arriba. Una persona alta. Otro chiquito. A la izquierda a mí. Cuando yo dentro. Pero, ¿cómo le puedo decir? Lo hablaba y... Nada. No, no, no. No me atendía. No, no, no. Nada. Nada. No, no, no. El más grande tenía otra manera. Ni otra... Cuando yo lo hablaba, me miraba. Y bueno, así que me quedé como diciendo... Qué raro. Que miraba adentro. ¿Vos mirabas para adentro y pudiste entrar a la casilla? Estuve como tres, cuatro metros para adentro de la casa esa. Bien. Adentro de la casilla esa. Bien, bien, bien. El chiquito iba y venía. Sí. El chiquito iba y venía. Y cruzaba. Y un cachito antes, yo quise pasar para donde estaba el grande. Porque estaba tocando unas cosas, estaba haciendo por aquellos lados. A mí lo que siempre... Siempre miré y siempre hasta el día de hoy, no sé cómo... Las cosas salían de las paredes, así. Salían cosas de la nada, salía... Salían cosas, así como... ¿Qué le puedo decir? Vamos a decir, una puntadora, salía... Salían las cosas, se asomaban así y salían. Salían adentro de las paredes. Las cosas que él necesitaba, sí. Lo que él necesitaba salía de adentro de la pared. Sí, sí. Muy interesante. Pero era linda, pared redonda, grande, blanco, todo. Todo bien blanco, sí. ¿Y cómo era el ser alto? Y ahí adentro, como a ser blanco, como era, ¿no? Medio gris, blanco. Se camuflaba mucho ahí adentro. Ajá. Se ponía... Sí, se ponía... Yo lo veía porque, bueno, era más gris, no tan blanco como era la luz de ahí adentro, o la nave o la casilla ahí adentro. El tema que yo quería ir a ir, a ver qué pasaba, y me chocaba contra algo. Me chocaba, vamos a decir, hoy un vidrio, pero no era como un vidrio duro, que te golpea. No, no. Era blando, era dócil, era una cosa que... Pero no te dejaba pasar. O sea, te encontrabas con algo que, transparente, no te dejaba pasar. Podías llegar hasta cierto punto. Sí, sí. Y el chiquito, como iba y venía, yo digo, ah, la puerta está allá. Claro. Largo con todo. Te fuiste ahí, medio como que corriendo a buscar la puerta. No, caminé más rápido y... Sí, no, es lo que es, sí, sí. Wow. Qué interesante, qué interesante. Describime cómo era el ser alto, porque yo te voy a mostrar una imagen acá, a ver si coincide. ¿Coincide con lo que estás viendo acá? Sí, sí, era muy alto y era así, así. ¿Qué tenía? ¿Como una manguera? ¿Qué era eso que tenía allí? Sí, vio que uno... Usted me dice una manguera. Sí. Vio que nosotros, la manguera, si tiene 10 metros, no se achica más de 10 metros. No se alarga más de 10 metros. Sí, sí. Y esta, sí. Ah, sí. Era como... Sí. Con el mismo largor, se iba a tallar y volvía de vuelta. Sí, era... Y no es que se quiebraba ni nada. Era... Y eso, no sé, eso, no sé, no sé cómo, 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 es muy difícil explicarlo. Vamos a decir que si fuera una goma, pero se estira y tiene que volver fuerte o... No, no, no era... Iba y venía normal, así como que sí. ¿Pero se alargaba y se acortaba? Sí. Como si fuera la trompa de un elefante. Sí, se abajó, se abajó al piso, en la tierra estuvo también. Ajá. Juan, bueno, ¿estás en esa situación? ¿Estás con este ser ahí? ¿Y qué pasa? ¿Cómo te sentís en ese momento? Normal. Ok. Sin miedo. Ok, interesante. ¿No tuviste miedo en ningún momento? No. Después que salí de ahí sí tuve muchísimo miedo. Claro. Al día de hoy. ¿Y en algún momento te hicieron alguna seña de algo? ¿Te mostraron algo en particular? ¿O vos simplemente estabas mirando ahí lo que pasaba y no hubo mucha interacción? Sí, hubo. Para mí nunca me mostraron nada. Lo único que en ese momento yo no sabía qué pasó. El tema era que no fue un ratito. Para mí fueron 5 minutos, 3 minutos. Pero mi hermano, el que estaba en la tranquera esperando, se estaba mojando con la neblina y él me dijo que no, que no fue un 5 minutos ni... No, fue mucho, mucho tiempo que yo no estuve. Para mí sí fue un ratito. Un ratito. ¿Y cómo te bajaste de la nave? O sea, ¿cómo terminó el...? Porque cuando yo estaba ahí arriba se cerraba la puerta. ¿Ah? Salía la puerta. Sí. Y veo mi caballo que se está sentando, miro y mi caballo se estaba sentando y me cuelgo un poquito y salto. Claro. Está más alto. Salto y agarro mi caballo. ¿Y el caballo se llevaba un poquito más allá? ¿Qué estaba atado a la escalera todavía? Sí. Ah. Ahí es donde se lastima al caballo. Ahí te lastima al caballo. Sí. Se lastima. ¿Cómo se lastima? ¿Qué tiene? Pateando. Claro. Sí. Y el caballo, bueno, estaba nervioso, se lastima pateando y pasa algo con este ser alto. ¿Qué es lo que hace? En el momento ese, mientras yo quiero desatarlo con el mismo nudo que estaba bien atado, lo tengo atrás mío, así, cerca, y lo manotea, lo agarra de abajo del bozal. Y lo sostiene, lo sostiene como un muñeco, lo tiene con nada, lo tiene muy fácil con una mano. Guau. Pero lo que le pasaba al caballo de alto, ¿ves? Lo que yo veía que era el hombre se buscaba como a caerse, terminaba como de moverse cada vez más. Y el chiquito de arriba se puso, ¿cómo le puedo decir? Se vino, hizo más o menos unos tres metros así para allá donde estaba la escalera, bajó como un tobogán. Y el chiquito asomó ahí y después el grande, cuando el chiquito entró para adentro, no sé, movió, se movió lo que tenía el grandote y se empezó a mover bien y caminaba bien, lo sostenía mucho más fuerte al caballo. Lo único que miré que donde el grande pisaba, marcaba la pierna. ¿Marcaba la tierra? Ajá. Sí. Sí. ¿Vos decís por el peso que tenía o cómo la marcaba? El toque tendría o las fuerzas que hacía. Claro, 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 claro. Y bueno, ¿qué entonces te ayudó con el caballo? O sea, ¿el ser este grande te ayudó a controlar el caballo? Sí, sí, sí. Y intentaba subir, el caballo era, para ese momento era como atar un caballo a risco a un palenque, lo queda quieto. No, sí. Y era muy difícil para que me pise, ¿no? En ese momento le tiro una rienda arriba, le tiro la otra y trato de subir. No, no, era peligroso que me pise, así que era como que si yo quería que me haga pie, como que si me ayudaría, si yo no tenía miedo. Claro. En ese momento el grande, no sé qué entendió, no sé cómo era, ¿no? Y en ese momento el caballo se quedó quieto, no dócil, sino era más o menos, se quedó quieto, pero era más sostenible. Se sacó un guante. Sí. Se sacó un guante. Y me hacía seña, me hacía seña al caballo, que agarro yo, lo quise alzar y era muy pesado. Y si le digo que hoy le puedo decir los kilos que podría tener, unos 6 kilos, unos 5 o 6 kilos. ¿El guante? Sí, sí. Era grande, era muy grande. Era, en ese momento era, era alto, largo, muy alto, largo. A él le llegaba un momento, entre brazos un momento. ¿Y vos viste la mano de él sin el guante como era? Sí, sí, no tenía uña. Ajá. Pero era como, era como carne o cuero, una cosa así, medio verdoso. Ah. No verde, medio verdoso. Medio verdoso. Un verde agua. Un verde agua. Bueno, y el guante ese, entonces vos lo agarrás y que te lo quedás. Sí, yo, no, 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 como que si, si usted, yo se lo doy, ¿no? Si yo no lo entiendo, lo que me quiere decir es, era como que si lo tenía que cargar. Claro. Como que si yo lo tenía que cargar, ¿me entiendes? Sí, sí. Yo lo dejaba y se lo daba así, con las dos manos y era, no, 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 como que si no lo quería, ¿no? Como que no quería, claro, te decía, no, 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 quédatelo, quédatelo. Como que si así, no, no. Ah. Y hasta él mismo me lo sostiene sobre el recaudo y el monomano lo enrieda ahí, lo ata, le hizo un buen nudo, lo cruzó, las señoras son y todo, al tiento, como le decimos, ¿no? Sí, sí. Al tiento, el recaudo. Lo ciñó, lo ató bien. Le hizo uno de Entreviero, lo ató bien, lo vi que quedó pisado nudo y todo, sí. Juan, y bueno, estás arriba del caballo, ató el guante ahí al tiento y ¿qué pasa a continuación? ¿Te vas de ahí, arrancás? ¿Qué haces? No, estaba calmado con el caballo. No, yo estaba calmado en ese momento, estaba calmado. Subo, pero yo no subí, se me cayeron las riendas. Ah. Y acabo, me largo. Me largo. En ese momento el caballo se puso muy loco, muy nervioso. Y le pedía, le pedía que se me siga como alzar, como que, y me agarró de un brazo, como un muñeco, y me calzó arriba del caballo. Me subió por un brazo. Ah, sí, te agarró y te subió. Sí, con la otra mano, con la otra mano se sostenía el caballo. El caballo estaba bastante nervioso, bastante loco. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Te vas de la situación, lo saludás y te vas? ¿Cómo es la despedida? No, está ni bien. Para mí iba a salir tranquilo. Claro. El tema que el caballo, cuando apenas largó, salió, pero… ¿no? Salió el caballo sin… ¿Desbocado? Sí, sí, sí. No había… Mira que le he retorcido las riendas, le he parado sobre los estribos y le pegaba el seco. No, 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 era imposible. ¿Entiendes? Era… Aparte, lo podía sostener, pero el caballo cuando estaba… Se secó, se secó de boca, se secó, se puso duro, no había manera de pararlo, no había manera. El tema es que el caballo cuando dispara, uno piensa en la rodada, las cuevas, los hormigueros, las alambres, se choca todo. Sí, sí. Pensaba eso, pensaba eso. Y cuando hice unos 10, 12 metros, había otra nave. Ajá. Ya levantando, sí. No del todo, pero ya se estaba levantando por arriba, sí. Ya se veía una parte levantada, la nave. Y ya, en ese momento, era como decir, dispara más fuerte. Me agarró miedo. Claro, obvio. Es lógico. Sí. Ya no era que querías parar el caballo, no, 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 no. Ya vi que no era lo que uno piensa, ¿no? Que era la famosa casilla y qué sé yo, y ya era otra cosa. Ya no era… Pero las que me corrieron fueron las que se levantó y una que venía a la izquierda. Porque yo cuando miro para atrás, más o menos a 15 metros, 10, 15 metros, que ya estaba más o menos… En parte se levantaba la nablina, todavía seguía la otra nave sentada bien en el piso. Y esas naves me empezaron a correr. Te empezaron… O sea, que tras que se te había desbocado el caballo, te empezaron a correr. Sí. Wow. Tendría unos 800 metros para llegar al monte de la estancia, ese monte alto que había. Había un monte de paraíso. El que estaba de fondo en la foto. Sí. Y había que… Y el caballo tomó para ese rumbo, ¿no? En la nablina no se veía. El que iba al caballo iba rumbeado a donde sea, ¿no? Yo cuando salí ahí, para mí iba bien sentido, pero salí más o menos unos 300 metros para atrás del monte. Más o menos, como así mirando la foto, a la izquierda salí, más lejos, para atrás. La entrada estaba en la punta del monte, en la derecha. Y es muy, muy difícil. Ahí estaba mi hermano. Supuestamente en una tranquera estaba él. Él es el que me dijo que no me pasó 5, ni 10, 15 minutos. Estuve muchísimo más. Más o menos, ¿cuánto tiempo estuviste? Una hora y pico. ¿Una hora y pico? Claro. Vení, le conté a tu papá eso y no traer la tropilla es medio jodido. Sí, me imagino. ¿Y el guante qué pasó? Esas naves me pasaron 2 o 3 veces a una altura de 3 metros, 4, fuerte. Sí, me cubrieron entero. Y después cuando eso fue en 700 metros, 800 metros fue algo, algo parecía que no iba a llegar a donde yo tenía que llegar, ¿no? Claro. Y bueno, esa una a la derecha alargó un coso medio, vamos a decir, una pelota, media pelota y la otra a la izquierda alargó un coso no cuadrado, sino más alargado que ancho. Y se pegaron. Si yo iba mirándolo, lo miraba así, disparando con el caballo por la calle, por un callejón que había por donde siempre se hacía por la misma hacienda, los mismos animales hacían caminos, sendas, ¿no? Y lo veía como, como hizo, ¿no? Porque yo quería ver del miedo que tenía. Y me pasó este momento en 100 metros. Cuando el caballo hizo 100 metros me cruzó como 2 o 3 veces ese aparatito. Ese, esa media espera con ese, ese... Ese rectángulo ahí pegado. Sí, sí. Era muy ligero, muy fuerte, no sé. Iba muy rápido. Sí, sí, como la vista cuando, ¡puf! Sí, se borraba en el distante. Y volví a cruzar. En el primero cuando me cruza, se buscó a mover, ¿cierto? Y lo apreté con la mano yo porque me amacaba entero. Y el caballo iba... El caballo cuando va disparando queda 2 o 3 metros en el aire. Claro. Las patas no van todas juntas. Claro. Queda siempre en el aire. Y según, digo yo, bueno, la rodada. Y me lo descomodó varias veces. Las 3 veces que cruzó, las 3 veces me lo descomodó. En la tercera vez me lo arrancó. Que anduvimos hasta... Yo digo, bueno, fuiste acá. Aterrizamos porque me lo pegó en seco y le arrancó el pedacito de... De recado. Ay, 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 ay. Y una rodada puede ser fatal. Sí. Te podés matar con una rodada. Claro que sí, porque te puede apretar al caballo. Claro que sí. Y crucé por el tambo donde estaban mis hermanas, ¿no? Haciendo el tambo y ellos lo vieron. Que fue la que me salvó, que si no, una buena chipleada me daban. Y me voy allá y le digo... Va a mi papá, ¿no? Papi, papi. Le digo, hay unas cosas ahí que parecían los tratoreros y no eran los tratoreros. Callate. Si trajiste la tropilla. No, papi, porque no las encuentro. Que miles de cosas. Nunca me entendió. Y le dice a mi mamá, Mará, espera. Dice, el chico está contando algo. Dice, que vio en el campo. Pero qué va a ver. Dice, este se puso a correr liebre. Porque sabía que a mí me gustaba cazar, ¿no? Claro. Y... Y en ese momento llega mi hermana. No, no, en serio. Dice, ahí... Y como dicen a mí. Dice, ahí lo venía corriendo algo, como un avión. Como un... No sé qué era. Dice, sentimos zumbido nomás y pasó. ¿No? ¿Cómo? Dice, sentimos el ruido y pasó. Dice, nos asustó las vacas. Dice, las vacas... Viste, las vacas pudas esas que le decimos tal. No, no, el nombre todo. Dice, me tiró el tarro a la leche, a la mierda. Dice, viste, cosas... Y bueno, ahí más o menos. ¿Sabe qué? Que me llevó y andás, dale, andás. Subí a caballo y andá a buscar a la tropilla. Suerte que los caballos estaban a 100 metros de ahí donde estaba la tranquera. Menos mal. Los caballos como... Sí. Los caballos venían disparando adelante mío, ¿sabe? Porque mi hermano estaba parado en la tranquera y me dice, si los caballos pasaron de largo. Andá a buscarlo. ¿Qué? Andá a buscarlo. El caballo de Buscao le entró como venía a la tranquera. Claro. Suerte que estaba abierta, que estaba mi hermano ahí. Menos mal. Ni lo veía. En ese momento ni lo vi, ni lo oí, nada. Iba desesperado, iba mal. Iba con... Iba con el cuento de mi papá que había esas cosas que... ¿Y qué sentías vos en ese momento? ¿Qué sentías vos en ese momento? No, no, nunca, no, no. Miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. Sí, no. Y querían que vayan a la escuela y no, no. Yo digo, me van a reventar palo, pero no voy. Claro. No, no voy. Y... Y bueno. Y eso que te gustaba ir a la escuela. Digo, o sea, no era que estabas inventando una excusa ni nada. A vos te gustaba ir a la escuela. Sí, 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 sí. Sí. La verdad que sí, porque... En la escuela... ¿Qué sé yo? Era la diversión, era la joda, era... Nuestra maestra, a ella, jugaba a la pelota. Claro. Y ahí viene mi negrito. Y nosotros éramos los que apodábamos las plantas, éramos los... Lo que hacíamos todos, ¿no? Y vos, y vos, incluso, siendo un lugar al que querías ir, ese día no querías ir ni siquiera a la escuela. No, 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 aparte después agarraba los caballos más ágiles, los caballos más ligeros, y me iba a media rienda a la escuela. Durante un mes estuve así. Ya las tareas rurales que había que hacer, ya las hacía con mi hermano, la hacía siempre con alguien de ahí de la familia, ¿no? Con mi hermano, ya no andaba solo, ya no me iba al monte a cazar, nada. Andaba con miedo. Y, Juan, yo te pregunto, ¿y cómo dormías esos días, esas semanas? ¿Dormías bien? Me despertaba soñando. Te despertaba soñando. Y soñabas cosas que tenían que ver con esto, u otras cosas. Sí. Yo calculo que era por esto. Soñaba que la tropilla me pasaba por arriba, soñaba con cosas, que subía una vaca y me pasaba así por arriba, me pisaba, y capaz que me despertaba así, sorprendido. Sí, 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 me imagino. Bueno, toda una situación muy difícil. ¿Y de a poco tu familia fue aceptando que algo te pasó? No, amigo, no. ¿No? No, no, Juan, no, no, hasta el día, no hace mucho hasta que fui a firmar la película, no. Poco ahí a firmar una película, me dije que nunca, nunca, sí. Bueno. Hasta el día de hoy, que hoy en día, hasta en mi casa se aparecen y un día sale mi hermano y que nunca le pasó nada, gracias a Dios. Y ese día empezó a decir, eh, Juan, eh, vení, mirá. Lo agarró solo, estaba haciendo leña, picando leña ahí en mi casa y había neblina y dice que parecía una nube que le cubrió arriba. Ajá. Y miró y se veía el círculo de que él estaba arriba en la nave. Cuando me dijo, ah, hay unas cosas acá, parece un... Le digo, quédate vos afuera, yo no pienso salir afuera. Le digo, la verdad, sí le dije, le grité de ahí, bueno, quédate vos. Y se vino con miedo. Y claro. Bien, hasta ahí llegamos con la historia principal de Juan Oscar Pérez. Su primer evento, el primer hecho, el que de alguna manera lo hace famoso y que está narrado en la película Testigo de Otro Mundo. Pero las cosas no se detienen, las cosas continúan, los eventos extraordinarios continúan en la vida de Juan Oscar Pérez. Y un poco prueba de eso es este video que me envió, que vamos a ver a continuación, y que él mismo explica qué significa al menos para él. Lo vemos en La Señal. Te voy a mostrar, voy a mostrar acá el video que me mandaste el otro día. Sí, lo estoy, está apareciendo ahí chiquito, pero ahora lo vamos a poner más grande. Entonces, me gustaría que nos pongas un poco en contexto, que nos cuentes qué es lo que está pasando en este video, ¿no? Porque estamos viendo ahí unas luces chiquitas al costado, otra más al costadito y una en el centro, arriba. Vos me habías dicho que, bueno, que era como que se venían. ¿Qué es lo que pasa en ese video? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque a mí me dejó bastante impresionado. No, a la derecha es la ruta que viene. Sí. Una luz que viene y abajo. Y del otro lado es una parte de un matadero que hay ahí. Ah, un matadero. Cierto. Bien. Sí. Y la luz que viene en medio, allá arriba, esa. Esa luz era... Y venía así. Era raro que venga, ¿no? Totalmente, si viene algo, y por ahí alumbra grande, y por ahí alumbra chiquito, por ahí alumbra... Y ya, sin zoom, se puede imaginar cómo alumbraba. Claro. Y bueno, no voy a esperar que esté encima mío. Y se venía derechito a casa. Derechito estaba ahí, a la casa, ¿eh? No es decir... Y salieron los gritos ahí, ¿eh? No, es menos en mi casa. Me salieron los locos, ¿no? Es muy, muy... Es muy... ¿A vos te gusta lo que te pasa, Juan? ¿La pasás bien con lo que te pasa? No, no. Quiero salir. Quiero... Quiero... Por eso le digo que hay veces que... Quiero salir porque... Me están pasando cosas que no me gustaría que me estén pasando. Es que cuando yo vengo, hago notas y qué sé yo... Se me pone... Esto fue ahora, ¿eh? Sí. En estos meses, en estos últimos meses... Se pone... Feo. Se pone... Mal. En mi casa. Para mí. Muy bien, familia señalera. Vamos terminando con este especial de verano. El primero con estos cortes de la entrevista larguísima que le hicimos a Juan Oscar Pérez. Si querés ver el programa completo, te dejo el enlace abajo. Mañana seguimos con la segunda parte, que es súper interesante. Porque nos va a hablar de algo que a él lo tiene muy preocupado. Y sobre todo, nos va a contar si es que le hace bien o le gusta lo que le sucede o no. Así que, mañana nos enteramos de todo eso al mismo horario, en este mismo canal, que es La Señal de Ciencia y Misterios. Deja tu like, compartí esto con tus amigos, suscríbete al canal y si querés apoyarnos, hacete miembro. Nada, larga vida y prosperidad. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!